¡Tú eres del mundo la luz! ¡Tú eres del mundo la luz! En una lumbre que no arde, no a cocina ni mi madre ¡Hay que iluminar y ser del mundo la luz! ¡Tú eres del mundo la sal! ¡Tú eres del mundo la sal! ¡Te da una sal mojada y ya no sirve para nada! ¡Hay que ser la sal que nunca pierde sabor! ¡Hay que encender la lámpara! ¡Hay que despertar! ¡Para que el mundo tenga luz y todos vivan en paz! ¿Quién quiere Dios? ¡Tú eres la casa de Dios! ¡Tú eres la casa de Dios! ¡Pero una casa en ruinas nadie puede ir a vivir! ¡La casa de Dios es siempre casa del sol! ¡Hay que encender la lámpara! ¡Hay que despertar! ¡Para que el mundo tenga luz! ¡Y todos vivan en paz! ¡¿Quién quiere Dios?! ¡Fueren del mundo la luz! ¡Fueren del mundo la luz! ¡Pero una buena luz! ¡Necesita un buen camido! ¡Hay que iluminar y ser del mundo la luz! ¡ shortly mam ourty afinco ¡Gracias! ¡Gracias!